Estos son los 11 titulares de Cracks Argentina, lo que tenés que saber para estar bien informado. Peor que esto, no podemos jugar. Marcelo Gallardo habló en conferencia de prensa después de la derrota frente a Vélez por Copa Libertadores y fue muy crítico con la actuación de su equipo en Inier. Peor que esto, no podemos jugar. Entonces, intentaremos en la semana que viene cambiar esta imagen del partido de hoy. La negociación está estancada. Miguel González, representante de Rossi, encendió las alarmas por la renovación del contrato que finaliza en junio de 2023. Con la primera oferta no hubo acuerdo y no tuvimos más contactos. Podríamos decir que hoy la negociación está estancada. Tenemos buena voluntad y estamos esperando, afirmó el empresario. Gago renueva. El entrenador llegó a un acuerdo con la dirigencia de Racing y hoy firmará la extensión del vínculo. El contrato del DTE finalizaba en diciembre de este año y, a pesar de algunos días de incertidumbre, Fernando renovará con la academia hasta diciembre de 2023. La escaloneta de fiesta. Varios jugadores del plantel de la selección argentina se juntaron en Ibiza para celebrar el cumpleaños del Leandro Paredes. Joaquín Correa publicó una foto en su cuenta de Instagram, en la que están 14 jugadores del equipo argentino y hasta Papu Gómezio Tamendi se animaron a pasar música. Luego del aniversario del campeonato mundial, Ruggeri reveló el detrás de la famosa infección estomacal de Pasarela que lo sacó el Mundial de México 1986. ¿Pero qué pasó? Que nadie la cuenta. Pasarela se recupera. Estaba para jugar el otro partido y haciendo un trabajo físico y se desgarró. Nadie sabe. Y después le agarró la recaída del estómago. Fabrizio Angileri está cerca de mirar a Europa. El turco quedó libre de River y mantiene charlas con la dirigencia del Getafe de España. El club madrileño lo busca para suplir la salida del uruguayo Matías Oliveira. Medios españoles dan el pase como un hecho. Desde Portugal lo quieren ya. Roger Smith, entrenador de Benfica, respondió acerca del fichaje de Enzo Fernández. Estoy muy feliz de que hayamos logrado ficharlo. Sería mejor que viniera lo antes posible. Pero hay que esperar algunos partidos. Estamos deseando que llegue. Manifestó el alemán. Tras más de un año, volvió al gol. Gimnasia derrotó a Flandia con un doblete de Franco Soldano por Copa Argentina. El ex Boca anotó sus primeros tantos con la camiseta de Gimnasia. Cosa que no hacía en Argentina desde el 24 de abril de 2021 en la victoria del conjunto genéice contra Huracán por 2 a 0. Estamos hablando de un jugador diferente. David Trezegueto opinó acerca de lo que puede aportar Luis Suárez si llega a Millonario. La experiencia, el enseñar, el educar a sus jugadores, el darle ese toque diferente al resto, porque estamos hablando de un jugador diferente. Tezapuntó a otro 9. Según Tez Sports, Matías Cócaro le dijo que no al equipo rosarino, pero el Apache ya busca una nueva alternativa. Carlitos quiere a Guanchope Ávila y el 9 de Colón no vería con malos ojos salir del club. Eso sí, Central deberá hacer un esfuerzo económico importante si quiere llevárselo. Torreira le dijo que no a Boca. El uruguayo, que sonó en varios mercados, está en Arsenal. Sabe que no lo van a tener en cuenta y esto dijo cuando fue consultado acerca de la chance de llegar al club argentino. Es muy difícil. Cualquier equipo que me quiera tiene que comprar mi ficha, que hoy tiene un valor aproximado de 15 millones. Mi idea es irme a Italia o España. ¡Suscríbete al canal!